Creo que ser compositora es tomar los elementos descompuestos, si se quiere, que tiene una, que ve en las personas, que ve en el afuera, tomar esos elementos y componer, componer algo, tomar y apropiarse de elementos que están fuera y dentro de uno para lograr comprender o para lograr dar luz sobre un lugar. Me gusta mucho jugar con que somos naturaleza, entonces me gusta mucho como jugar con elementos de la naturaleza, te diría que básicamente eso, la melodía y esas cosas que van apareciendo tienen un camino intuitivo. Lo que me mueve es lo que me emociona básicamente, lo que me moviliza en un momento, puede ser una imagen, una palabra, una vivencia, algo que me moviliza a pensar y a querer comprender más allá del entendimiento racional o me parece que tiene que ver con eso, con apresar y tener ese jugo primario y divino y ahí empezar a meterle cabeza, pero nunca desconectar de esa emoción primaria que generó ese movimiento interno. El rol de la mujer en la composición a nivel local o mundial o bueno en general, yo no lo tengo muy claro, yo a partir de esta pregunta o de estas reuniones que hemos tenido para este ciclo me lo empiezo a hacer, como más concretamente, esto de que a la mujer siempre le costó más que al hombre, sino tener el dato concreto de qué es lo que ha sucedido o cómo ha sucedido. A través de una experiencia que tengo teatral con las hermanitas Minardi, empiezo a mover esas arenas y a entender o aprender que en el caso de las orquestas típicas de señoritas de tango de los años 40 y 50 o antes, nada, las pibas atrás tocando y los que movían los instrumentos eran los hombres.